A ver, alumnos, y eso de rellezar, venga, a la zona de escaleras. Car Castillo, por aquí, beca. Necesito que vayan con ese mentor, al menos, un profesor de antitrónico, un profesor de mentalidad, un profesor de no hay, un profesor de atagra y un profesor de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!